Julio Velarde, como presidente del Banco Central de Reserva, estaría en duda. Tras las declaraciones del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, asegurando que el presidente de la República, Pedro Castillo, tendría la intención de cambiar al titular de la institución, declaración que habría manifestado en la reunión que sostuvo su bancada con el mandatario en Palacio de Gobierno, el martes por la noche. El presidente, en uno de los planteamientos, fue claro en decir que había que cambiar muchos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente del BCR. Entonces, el presidente del BCR es Julio Velarde, a lo cual, cuando yo intervine, le dije bien claro, nos guste o no nos guste a muchos, Julio Velarde es muy necesario en el BCR. Se pueden cambiar los otros directores, pero no pretendamos cambiar a Julio Velarde. El legislador le habría pedido al jefe de Estado que mantenga a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva para dar tranquilidad a la población y no generar caos en la economía nacional. Tenemos que garantizar la continuidad de Julio Velarde en el BCR para poder tener una tranquilidad en el tema de la estabilidad económica. El congresista de Podemos Perú y economista Carlos Anderson señaló que cambiar a Julio Velarde sería perjudicial para el país. Es un gancho al hígado de la confianza, porque entendemos la suprema importancia que tiene un Banco Central de Reserva independiente, altamente técnico, para poder asegurar que la política económica sea la adecuada, para asegurar que las expectativas de inflación no se desboquen. Alejandro Aguinaga, parlamentario de Fuerza Popular, cree que Julio Velarde es la persona idónea para seguir en el cargo. Yo creo que en estos momentos el prestigio y el profesionalismo de Velarde amerita que esté en el Banco de Reserva, porque el país necesita tener una estabilidad. La devaluación del dólar en 25 o 30 días de gobierno es más grande que todos los últimos años. Pasión Dávila, legislador de Perú Libre, también se manifestó al respecto. Eso es la competencia del presidente de la República, ellos se evalúan y sobre esa base toman las decisiones. Según el diario El Comercio, los congresistas José Arriola y Darwin Espinosa, de Acción Popular, negaron que en el encuentro el presidente de la República insinuara el cambio de Julio Velarde, sino más bien dijo que estaría en evaluación los miembros del directorio del BCR.